También acerca de la injusticia, también acerca de la violencia Y también acerca de cómo podemos cambiar las cosas juntos Así que esta es mi canción Dice que es verdad o es puro cuento No hay nadie que comprenda lo que es No hay nadie que me diga cómo hacer Vivir, sufrir, violencia Sufrir, percibir, ausencia ¿Y quién te dijo que es amor y nobleza? Construir y alimentar ambivalencias Y si es así que las cosas se destruyen Y si es así que no queda más que huir Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Y si es así que no queda más que tiempo Busquemos en conjunto el remedio Busquemos en conjunto el remedio Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 Gracias.